Faltan los comprobantes del banco, ¿vos pagaste? No hagas un lío, Rafael, por favor, no se falta. Mañana temprano, prométemelo. La situación está un poco complicada, ¿no? Hola. Hola. ¿Ya te vas? Estoy con un problema y no quiero que me digas nada. Necesito que me digas dónde está la plata. Qué plata. ¿Estás bien? No es la primera vez que me pasa. ¿Por qué no me llamaste? Había plata, Pablo. Déjame pasar, te dije. La suerte viene enredada. Ni. 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 Gracias por ver el video.